Es casi tuyo, tu cuerpo es casi tuyo Dos islas que se buscan entre la tierra de las dos Si puedes ser tuyo, tu cuerpo es casi tuyo Porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira, pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre, yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré No hay muerte en ese mundo que me obliga a matar Una historia de amor La vida no suprime No suprime el corazón Mi estrella solo tuya Mi estrella solo tuya Mi estrella solo tuya Donde quiera que estés amor, contigo estaré No hay muerte en ese mundo que me obliga a matar La historia de mi amor Soy muy fuerte en este mundo Que me obliga a cantar Un aplauso fuerte en este mundo Gracias por ver el video.